Día de piñata número 199 Bueno, Crack, bueno, Crack A darle átomos Hola, ¿cómo están, Blayers? Bienvenidos a un nuevo día de piñata La piñata número 199, Blayer A una piñata de la piñata esperada Valga la redundancia Ok, 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 Blayer, ok En esta ocasión estamos en la cuenta De uno de mis amigos del juego Ya que ya llevo mucho tiempo jugando Con este player en varias alianzas Bueno, no en varias, en dos creo Él es Palomo Frank Gio Yo creo que hay muchos players que lo conocen Él está en la alianza Legión Latina De siglas L-G-L-A-T Ok, antes se llamaba Revla, Revolución Latina Muy bien, aquí está su perfil Tenemos a un mancha solar Tenemos a, ¿cómo se llama este? El Corvus Glaive A un Sentry Que raro que ese Sentry ahí Y a un Iron Man Infinity War Muy bien, muchos saludos, Blayer A toda la alianza No sé si, él es el líder Que yo sepa, él es el líder de la alianza Muchos saludos para todos Y pues Puede ser que estemos volviendo a esa alianza, Blayer Puede ser, no lo sé No lo sé todavía No lo sé Vamos a ir a cristales Vamos a dejar las noticias para otro lado El chisme sería El chisme, el chisme Muy bien Estamos aquí en la primera pestaña Ok Esto lo vamos a mejorar un poquito ¿Qué tenemos en la primera pestaña? El Player no tiene muchos cristales O sea, así que ¡Wow! Pero tiene buena cantidad Tiene buena cantidad Mira, tiene cinco cristales del Caballero Del Caballero del Zodiaco Así que esperemos que nos salga algo bueno Vamos a abrir Dos girando, uno girando ¿Cómo lo hacemos? Uno girando solamente los demás directos ¿Qué pasa, bro? Me sacaste Me sacaste en plena grabación Ay, no Joder, joder Vamos a reintentar a entrar Mira, y justo cuando iba a abrir un cristal Justo cuando iba a abrir un cristal A ver A ver Vamos a mandarle un mensaje Bro, me sacaste del juego Cuidado con eso Me estoy grabando Y seguramente esto lo vas a ver en el video Así que Estoy volviendo a entrar No me saqué Estaba abriendo un cristal justamente Y me sacaste, viejo Ok Ahora sí Vamos a ir a los cristales Otra vez No sé qué nos habrá salido ahí Ok Después de esa charla Vamos a abrir Se abrió el cristal No sé qué habrá salido Vamos a ir a Alianza A la Alianza Y ahí vamos a ver qué le salió Vamos, carga, carga, carga Ahí está Un miembro de tolianza Hace un minuto Salió un Iron Man Un payaso De tres estrellas Qué cagada Que vamos a cristales Me preguntan qué fue Me sacaron Me sacaron Pero ya volví a entrar Que no me saquen por favor Ok Venga Continuemos con la apertura Entonces después de esa Pequeña Intervención Vamos a ir directo A esos cuatro cristales Por ahí nos da suerte La sacada Que nos hicieron Ok Ok Pum Venga Tenemos a una Black Widow ¿A quién le estoy mandando El mensaje O me estoy equivocando? Ah bueno Ya Venga Le sacamos una Black Widow Muchas interrupciones Lo siento Player Y aún ¿Cómo se llama este? Habilidad de Fortaleza Ay Dios Este cabezón Misterio Misterio de cinco estrellas Ok Venga Vamos a la cámara Y parece que no tenía gente Venón de cuatro estrellas Venga Vamos a cerrar esto Y bien Player Él no tiene ninguna petición Bueno No me dijo nada en especial Así que cuando no hay nada en especial Es cuando se sacan Buenos personajes Player Así que venga ¿Qué más tienes por aquí? No tiene nada más Vamos a ir a especial No tiene nada Así que nos vamos a ir directamente A los cristales de esquirlas A ver qué conseguimos aquí Player Ojalá y nos saquemos personajes top Que no tengas Que no tengas O despertar Personajes que necesitabas despertar Tiene 53k Así que no vamos a abrir los de cuatro Vamos a ir El único cristal de arma Eso que tiene directo Uno de tres Hyperion Ok Venga Hay duales El Player Tiene comprado El sello del aspirante Sí Tiene comprado El sello del aspirante Le quedan seis días Vamos a ir a tienda Vamos a ver si le compramos Un cristal destacado Ya que tiene Tres 3k Que le van a sobrar Y tiene para comprarlo Vamos a comprar Entonces Vamos a gastar solamente Un K Así que no No importa No es mucho Y ahora sí Vamos a abrir Vamos a los cristales Ok Frank Gio Porque yo le digo Gio A ver No te esperabas Esa compra Tenemos un cristal destacado Comprado con 11k O sea Yo no entiendo Si te compraste el sello ¿Por qué no te compras Estos cristales? Si está muy bueno El cristal O sea Tiene muchos personajes buenos Vamos a abrir Dos cristales aquí Uno girando El otro directo Ya sabes Cómo es el mambo Flyer El mambo El mambo Ok Más bien No pasó a Ciclope Sentinela De 5 estrellas Y no tenía El personaje Ok Está bien Este personaje Es OP Para mí Es bueno Es bueno Es bueno Bien Sentinela Vamos a salir A volver a entrar Para abrirlo directo El cristal que viene Ahí está Pum Directo A ver que sale Pero ¿Qué pasa con Black Widow? El anterior Flyer Quería Black Widow Y aquí la estamos sacando A patadas Flyer Otra vez Black Widow No sé qué sucede Ok Ok Dije que quería sacar tops Estamos sacando Pero pues Dije que era mejor Despertar O conseguir uno nuevo Subirle la habilidad singular Al que se lo merezca subir Sí está bien Pero pues a estos no Venga Siguiente cristal De 5 Girando Ok Pum Venga Simbion de Supremo Y no lo tenía No lo tenía Ah Va a saltar Vas a saltar De felicidad Ahí está Otro personaje top Simbion de Supremo No sé si lo tendrá De 6 estrellas La verdad No lo sé Pero ahí va otro A tu colección Player Estamos sacando Muy buenos místicos Muy buenos místicos Venga Siguiente cristal Ese es directo 1 1 2 3 Pero que pasa aquí Apertura top Player Pum Venga habilidad Despertar Fallo crítico Despertamos la habilidad singular A su domino Va 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 En tu cuenta Este lo abrimos Y después abrimos El dual A ver que sale Si es que sale top aquí Seguimos abriendo normal Si no sale top Nos vamos al cristal dual A ver que sale Cuando quieras Cabán Ahí está Ok Ok Es una señal De que teníamos que ir al A cristal dual Cráneo rojo No lo considero Buen personaje La verdad La verdad La verdad Pero para defensa Podría ser algo Jodido Podría ser Podría ser Venga cristal dual Para terminar Esa apertura Con los de 5 estrellas Normal Porque después Tenemos un destacado Y 6 estrellas Ya Te voy a decir Te voy a decir Algo que no te dije En mi mente Era Conseguimos a red School Y si lo despertamos Abriendo el cristal dual Mejor abro normal O mariesgo Y lo compré Y eso pasó Ok Cualquiera dirá Cualquiera puede decir eso Pero bueno Eso es lo que tenía en mente Lo llamé sin querer A A A Cráneo rojo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Tenemos solamente un cristal Aquí destacado Y luego los de 6 Y con eso Terminamos la apertura Así que esperemos Que haya mucha suerte En este cristal Vamos Saquemos lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Sale lo peor Que tiene el cristal Lo peor Player Ok No tenía Cíclope Azul Espero que algún día Lo mejoren Porque a mi me encanta El personaje O sea Me encanta la pinta Que tiene Me encanta Como lo diseñaron Pero a ver Venga Cristales de 6 estrellas Con estos 3 cristales Terminamos la apertura De este video Player A ver si salen Personajes top Aquí Esperemos que sí Va el primer cristal Con 3 opciones De la mierda Deadpool X-Force Thor Jane Foster Y al otro lado Sabe el payaso Hecho mierda Está saliendo mucho Está saliendo mucho Black Widow No lo sé Pero ahí conseguimos De 6 Ahí está Mira Ok Salimos y volvemos A entrar Creo que fue mi error Último cristal De 6 estrellas Está feo Está feo Espero que aquí termine Bien la apertura Por favor Vamos Por favor Caban no seas malo O sea Y vas a salir Karnak Sí o sí La Puta madre Estaba al ladito Estaba al ladito Doomy Tiene que salir Karnak Ok Últimamente Caban está de la mierda Con los cristales de 6 Estoy viendo en todos lados Todos los players Se están quejando demasiado Sale pura mierda La rara vez te sale algo bueno En los cristales de 6 estrellas Y si tienes algo bueno Dime Que otras cosas buenas Tienes aparte ahí Si no estás rodeado de caca Ese personaje de 6 Ok No nos fue para nada Bien Nos fue de la mierda Nos cristales de 6 estrellas Y faltó poco para otro más Más bien Se llenó Y abrimos ese Pero hemos conseguido Buena cantidad de personajes Top En los cristales normales Así que bien Espero que te Que le saques buen provecho Ahí a ese simbión de Supremo Y a los otros personajes Que te salieron Si El video te ha gustado No mentira 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 Frank Dime que te ha parecido Tu apertura Tu apertura Ahí en la caja de comentarios Y para los demás players Díganme ¿Cuál es el personaje De 5 estrellas Que están esperando Que todavía no tienen? O sea Ese top Que lo quieren Y no lo tienen Díganme ahí en la caja de comentarios Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Un poquito Pues dame un buen like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Activa las notificaciones Para no perderte Ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Silvito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Tú tendrás una apertura top ¡Vamos!